This is the remix Son las doce, tú me dices si al gareta nos vamos Tú sabes mejor después que quemamos Dame una señal y nos quedamos Haciéndolo tú y yo bien rico Una onza de creepy, yeah Contigo la paso happy como hippie Bebecita es que me la pones fácil De siempre está moja, tú debes ser pieces Te dejé en la casa después de hacerlo, mami Después de hacerlo, pregunta a la niña 3M que hace en línea, daddy ¿Qué más pues? Sigo aquí pensando en que Sigo aquí pensando en que En que rico fue, en que rico fue En que rico, en que rico ¿Qué más pues? Sigo aquí pensando en que Sigo aquí pensando en que En que rico fue, en que rico fue En que rico, en que rico Ella me escribió después que la guayé Porque mi violínia preguntó si ya llegué Que si me gustó, ella quiere saber Porque tiene curiosidad y quiere volverlo a hacer La llamé por la cámara porque se quedó caliente Quiere que le enseñe lo que le dañó la mente Es una loquita, de eso yo estoy bien consciente Y se quita la ropa y me mude la frente al lente Y mami por la webcam Y enséñame lo que yo me comí hace ratito Y mami por la webcam Que si tengo que virar pa' ya voy rapidito ¿Qué más pues? Quiero decirte que ya te dice Y que en todo el vuelo yo te vendré En la cama como te desnude Aún encima tengo tu perfume Solo besarte la nota me sube Yo me caliento al pensar que te tuve Tú vas a hacer que me deje y me mude Ya llegué a la casa después de hacerlo, mami Después de hacerlo Pregunta a la niña 13 AM que hace línea, te haré ¿Qué más pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico ¿Qué más pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico ¿Qué pasó, güey? Tú eres una chimbita De ojos claros y piel morenita Que le da hasta abajo y no se quita Consigue lo que se antoa No creen amor a primera cita Pero conmigo sí que se excita Si le da hasta abajo pues con ella voy Si me pide un beso yo se lo doy No me estés buscando que yo siempre estoy Viajando al mundo pero de medalla soy Ay, qué rico fue desnudarte Mami, el victorio a quitarte Te lo juro, pa' la próxima no llevo la corte Que tengo que cuidarme Pero por el cuello te besé El miedo te quité Y cuando terminamos, ay, qué rico fue Qué rico, pero lo hicimos otra vez A tu casa te llevé Pero como quiera con las ganas me quedé Y te dejé en la casa después de hacerlo, mami Después de hacerlo, pregúntale a la niña Pesademe que hacer línea tarde ¿Qué más fue? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue Sigo aquí pensando en ti otra vez Ya me fui de Medellín, pero sé De prontito estoy devuelto otra vez Es que no paro de pensar en qué rico fue La cama como chocaba con la pared Tú diciéndome al oído, maltrátame Como si no hubiera nunca una segunda vez Tres AM y sigues desnuda en mi cabeza Qué rico fue Mezclar la crema con cereza Rompimos to' Sé que te debo una mesa Anda loquito, enséñame algo por el Facebook Mami, por la hueca Y enséñame algo, aunque sea de leito Soy fanático de to' tu grito Te necesito Dímelo, Zed Te dejo en la casa después de hacerlo, mami Pregunta a la niña Tres AM que hace línea, daddy Qué más, pues Ya, parce Este sexo Yo dime a mí pa'l mundo entero, parce Dímelo, Flo John Maldi, but Rica Music Rich Music